Buenas noches, así te queremos, Boca se mire el séptimo, en cara a Boca por el sector izquierdo, se viene el séptimo, hoy la tiene, le va a pegar el pegoooool Campuzano, bienvenido subida pelitertiga, bienvenido amor, bienvenido amor, qué árbol, gol, 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 gol Bienvenido amor, bienvenido amor, qué amor tenemos por Boca ¡Gol! ¡Campusano! ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¡Gol! ¡Campusano! ¡Carajo! ¡Ay Dios! ¡Bienvenido, bienvenido amor! ¡Bienvenido, bienvenido idol! Nosotros mantenemos cámaras ¡Cantemos, vamos! ¡Gol de boca! 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 ¡El gol de boca lo hizo Campusano! ¡Campusano! Se adhiere a celebrar los 80 de palito Se adhiere a celebrar mañana el Día de la Mujer Se adhiere a celebrar el primer año del campeonato El aniversario del campeonato con Maradona en la cancha de Boca Se adhiere a festejar este domingo pletórico maravilloso ¡Único! ¡Apareció Campusano y... ¡Apareció Campusano y... ¡Apareció Campusano y... ¡Apareció Campusano y... ¡Gol de boca! ¡Guan a boca! ¡Guan a boca! ¡Guan a boca 7 a 1! ¡Guan a boca! ¡Guan a boca! ¡Guan a boca! ¡Guan a boca! ¡Guan a 7 a 1! ¡Ganá Boca! ¡Viva Boca, carajo! ¡Y viva, y viva, y viva, y viva Boca! ¡Gritalo, gritalo vos también como el ingeniero Daniel Moyo, el relator del pueblo Seneise!